¿Qué tal? Es la tercera entrega de este espacio de entrevistas y vamos a regresar sobre las cuestiones relacionadas con el lavado de activos, los casos Odebrecht y las opciones hacia adelante. En todo este tiempo, como sabemos, las reglas sobre el lavado de activos han sido fuertemente puestas en cuestión, en una tensión generada sobre el sistema, principalmente los casos emblemáticos, el caso Heredia Humala y el caso Fujimori, que están en recta de entrar a juicio. La pregunta hasta ahora a resolver ha sido si es posible o no y si es aceptable o no, exigir a los personajes de la política que recibieron fondos en los años 2009 o 2010 que reconocieran en ese tiempo a Jorge Barata, no sólo como representante de Odebrecht, una empresa dedicada a esquemas de corrupción, sino además como un factor de lavado de activos, un personaje que estaba lavando activos. En el último periodo, sin embargo, antes de la pandemia, la Fiscalía mostró especialmente en el caso Fujimori una tendencia reconocible a ampliar el universo de hechos hasta la campaña del 2011 y además a girar el centro de las investigaciones hacia la tenencia de fondos que no provenían sólo de Odebrecht, sino también de personajes que pueden no ser lavadores de activos, pero que podrían haber contribuido de una manera u otra o ser usados para formar fortunas personales que por su propia cuenta podrían haber sido lavadas. La pregunta entonces a resolver es si en este momento estamos en el mismo caso con el que comenzó esta historia o si la Fiscalía está logrando o no generar un esquema de investigación y de presentación de cargos que podría haberse autonomizado el origen. En noviembre del año 2018, el profesor Iván Montoya Vivanco publicó en el portal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica un interesante trabajo titulado el caso Fuerza 2011 y la ruta de los impuestos. Estamos en esta jornada con el profesor Montoya para que nos cuente sus impresiones y la teoría que sostuvo en este texto. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás César? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Vamos con las preguntas que tenemos para esta sesión. La primera, en todo este periodo, desde que comenzó la historia del caso Suárez de Breck, la SUNAT solo ha aparecido con ocasión al reclamo de los 145 millones de dólares que lograron embargar en el principio y cobrar con ocasión al acuerdo del verano del 2019. La pregunta es si ha sido esto adecuado. Perdón, no es un caso en el que hay fondos no declarados para fines de impuestos. ¿No debió la SUNAT intervenir desde el principio? Sí, por lo menos desde que empezó a enterarse con verosimilitud de que había aportes de campaña no declarados, empezando por los de Odebrecht, pero luego extendidos a los otros aportes que se han manifestado por parte de Dionisio Romero y del grupo al que representa y de otros aportantes particulares que hacen sumas bastante exorbitantes y que no han sido declarados, repito, y han sido como recibidos por una persona o por un grupo de personas, ameritaba evidentemente una indagación por parte de la SUNAT. Incluso algunos llegan hasta el 2016. Yo diría que todavía su potestad fiscalizadora no había declinado, me refiero sobre todo por los aportes del 2016. Y seguía la posibilidad de que poder fiscalizar, digamos, y evaluar la posibilidad de rentas no declaradas, ¿no? Una suerte de posibilidad de rentas no declaradas. Esto es independiente de lo que yo considero que el Ministerio Público está tratando de evaluar por su propia, digamos, como parte de sus propias investigaciones recientes y que podríamos seguir conversando en las preguntas siguientes, ¿no? Entonces, paralelo a lo que el Ministerio Público está haciendo en este momento como reajuste al su planteamiento anterior, ¿no? De acuerdo. Rentas no declaradas. Quedémonos con ese concepto. En nuestra comunidad se ha venido asumiendo, no sé si algo ligeramente, que tratándose de fondos entregados para el sostenimiento de actividades políticas, deberían estos ser tratados como donaciones y, por tanto, como fondos no sujetos a gravamen tributario alguno. Desde tu punto de vista, ¿esto es cierto? ¿Estamos hablando de donaciones, por ende, exoneradas de cualquier control tributario? Y, revisado, la ley de impuesto a la renta contiene, evidentemente, exoneraciones para asociaciones civiles, fundaciones. En este caso, asociaciones civiles con fines políticos, evidentemente, y explícitamente están exonerados, pero la norma exige claramente siempre que se destinen exclusivamente para los fines políticos partidarios a los cuales está constituida esa asociación. Es decir, si tenemos recepción de fondos que, en principio, no han sido declarados para las actividades proselitistas o las actividades de campaña de cualquiera de los dos movimientos, en este caso, más concretamente, el que conocemos, el de Fuerza Popular, por lo tanto, no son donaciones para una asociación que tiene fines específicamente políticos partidarios, sino que han sido aportaciones de carácter más individual o más particularizado y que no tenemos, por lo menos, reporte de que hayan sido utilizados en la campaña. Por lo menos, el grueso, hay todavía un grueso de esos fondos que no se sabe a dónde han ido a parar. Habrá que asumir que han sido asimilados e incorporados para patrimonios particulares. Y repito, esos sí no están exonerados, ¿no? Y tendrían que haber sido declarados y se asumiría como renta presunta, a mi juicio. De hecho, Rosa María Palacios comentaba en alguna de sus entregas y comentarios que para que una entrega de fondos sea considerada donación, con los montos de los que estamos hablando, tendría además que haber sido sujeta a formas que no se usaron en este caso y la ausencia de esas formas, decía ella, impediría aplicar cualquier forma de exoneración. Y habría que reputarlas, como tú dices, como ingresos. Pero ahora, en tu texto, sugieres una construcción adicional, que es la de fortunas clandestinas. Tú sugieres que estos procesos políticos podrían haber sido usados para formar fortunas, no declaradas para fines tributarios, y luego lavarlas, filtrándolas en la propia política o en otras actividades. ¿Puedes detallarnos un poco cómo se produce este enfoque? A ver, es interesante porque esto tiene que ver también, si bien eso lo escribí en su momento, hace ya, digamos, creo que en 2018, si no me equivoco, este texto, fue básicamente con los primeros planteamientos que hace el fiscal Domingo Pérez y las medidas de detención preventiva de la primera parte. Uno logra encontrar, para poder explicar de lo que yo quiero, lo que quise decir en su momento, puede ayudarme mucho el cambio o el ajuste que ha habido entre el planteamiento de la fiscalía, en este caso Domingo Pérez, en su primer requerimiento de detención preventiva de Keiko Fujimori, y la forma al final como se lo van aceptando, las instancias respectivas en esa primera parte, uno nota que es lavado de activos con fuente originada en actos de corrupción nacional y transnacional, más o menos literalmente, y es un lavado de activos agravada por estar vinculados los miembros, digamos, a organización criminal, pero no tipifican organización criminal, es lavado de activos vinculados, agravada por pertenecer a organización criminal. Fíjense, en la segunda parte, en lo que hay más o menos a fines del año pasado, Domingo Pérez, luego de la liberación de Keiko Fujimori, y luego el replanteamiento de otra nueva detención preventiva, en este planteamiento, ya el esquema de sus investigaciones son ampliadas, ya no es lavado de activos agravada, sino lavado de activos más asociación ilícita para elinquir, el 317 del Código Penal. Es decir, hay un fortalecimiento autónomo de la asociación ilícita para delinquir, y el lavado de activos es uno de los delitos a los cuales hace referencia. Y cuando desarrolla el lavado de activos como parte de los delitos a los cuales se destina esta asociación ilícita para delinquir u organización criminal, en la formulación actual, cuando habla del lavado de activos, ya no habla solo del aporte de Odebrecht, habla además de los aportes de los otros empresarios. Por supuesto que más o menos va haciendo una distinción, aportes de campaña de Odebrecht, ilícitos, origen criminal, y cuando hace referencia a los aportes particulares, a los de Dionisio Romero y los otros, y logra sumar, hace una serie de referencias interesantes, hace referencia a que se trata de otros aportes que no han sido declarados, estoy tratando de leer más o menos literalmente, no contabilizados, por lo tanto no son donación o aporte, porque además luego se usan falsos aportantes. Entonces hay una descripción, no dice que tiene origen delictivo, pero va dejando en el camino, me da la impresión claramente, que abre la posibilidad sin que aún la califique jurídicamente, de la posibilidad de aportes cuando dice aportes no declarados, y luego habla del fin lucrativo que perseguiría la asociación. Por lo tanto, creo que está más o menos en bandeja el momento en que probablemente califique este hecho como rentas o cuotas no declaradas que también son usadas y han sido lavadas a través de este pitufeo, para el cual se utilizan evidentemente aportantes distintos, fragmentando el monto o el aporte en distintos montos para que no sea detectado por ninguno de los registros y controles. Entonces, creo que lo que quiero decir es que también puede haber una línea que ha dejado abierta a la Fiscalía ahora con un poco mayor claridad de que estaríamos ante un lavado de activos no solo proveniente de actos de corrupción nacional o transnacional, como es el de Odebrecht, sino originado en un delito previo que sería el delito tributario. No ha hecho todavía la especificación de que se trata de cuotas no declaradas, que son cuotas exorbitantes, pero además son cuotas que están vinculadas a un monto y todo ese monto ha sido de alguna manera pitufeado o fragmentado. Creo que está en esa línea, me da la impresión, y no sé, y eso ya sería un tema de estrategia procesal, que en el momento de la acusación termine calificando esto que ya está en sus hechos, planteado, como la posibilidad de un delito precedente, una actividad delictiva originada en actos de fraude fiscal. Entonces, ensayamos un esquema. Si este es el caso y eso se aplicara a las investigaciones sobre Fuerza 2011, tendríamos de un lado la recepción de fondos de una lavandería, admitiendo que Odebrecht manejaba una lavandería, y del otro lado, la recepción de fondos que no vienen de una lavandería, pero que engrosan una fortuna, que no se declara para fines tributarios, que se encubre con un fraude tributario, y ambas fuentes luego se lavarían. ¿Significa esto, Iván, que podría haber entonces la posibilidad de autonomizar la responsabilidad por lavado de los que forman estas fortunas de la responsabilidad por lavado que le cabe a Odebrecht por utilizar esta llamada Caja 2? Sí, yo creo que cabría la posibilidad de autonomizarla, porque está ensayando esas dos probabilidades, me da la impresión la Fiscalía, reitero, la segunda todavía no calificada, pero creo que en los hechos la muestra y la está, y incluso dice, ¿no? Esta parte de los aportes no declarados, que no son donaciones para una asociación con fines políticos, son materia en este momento de investigación por parte de ellos. Entonces, yo creo que está abriendo esas dos posibilidades, por si acaso, evidentemente, no tenga fortuna en una de ellas. Es más, yo diría que se abriría una tercera, porque tenemos lavado de activos con relación al origen delictivo probablemente de los fondos aportados por Odebrecht. Si bien un origen, digamos, en los aportes de los empresarios, no necesariamente un origen delictivo, pero que se transforma nacionalmente en delictivo al momento de recibirlo, no declararlo, y encima, eludirlo, pitufiarlo, o fragmentarlo, o fraccionarlo. Y hay una tercera, que es y las tres mutuamente se repotencian. La tercera es la asociación ilícita para delinquir en sí misma, que creo que ha sido potenciada, reforzada, que ya se mencionaba antes cuando se hablaba del lavado agravado, pero acá ha sido potenciada con líneas de mayor estructuración, de permanencia, porque habla del 2011, del 2016, habla de la estabilidad de la organización y del fin lucrativo final que tenía, que tenía para hablar de una estructura criminal con lógicas modernas. Entonces, y que además no se limita al propósito de cometer lavados, sino a cometer fraudes procesales, a cometer obstrucciones judiciales. Entonces, otro tipo de delitos. Entonces, ha abierto la fragmentación y todas ellas mutuamente se complementan o se fortalecen. Esa es mi tesis en este momento. Y no olvidemos que además la ampliación del marco de referencia temporal a las elecciones de 2016 hacen posible agregar los cargos por falsidad genérica, ¿verdad? Porque respecto a las elecciones de 2016 y la interrupción la acción no se ha prescrito, ¿no? Evidentemente. Y cuando están asumidas dentro de lavado, perdón, dentro de la asociación ilícita para delinquir esos delitos que se pueden haber cometido o cometido no tiene mayor trascendencia que hayan prescrito o no hayan prescrito. De acuerdo. Iván, entonces, comenzábamos comentando esto, ¿verdad? En la teoría original de la fiscalía había un problema en discusión y lo hemos venido debatiendo todo este tiempo que tenía que ver con la posibilidad de reconocer o no a Jorge Barata en el 2009 o en el 2010 como un lavador de activos, ¿verdad? la discusión sobre el completamiento de los elementos subjetivos del delito de lavado de activos. Desde tu punto de vista, la apertura de esta gama de alternativas que se generan por el descubrimiento de un posible fraude tributario permitiría a la fiscalía incluso, decías tú, tener un caso aunque una parte de la discusión se caiga. querrías decir entonces que incluso aunque no admitiéramos que Jorge Barata sea reconocible en ese periodo 2009-2010 como lavador sin embargo, ¿esta teoría permitiría salvar el caso de la fiscalía? Como digo, yo creo que la fiscalía apunta de manera simultánea cada vez más a esos tres niveles. si el caso de Odebrecht por el tema de la fuente pueda caerse aunque creo que ellos están apuntando íntegramente a utilizar al máximo posible el pleno casatorio cuando ya refiere y zanja el tema de lo que se necesita hablar como actividad criminal como activos originados de una actividad criminal precedente y no de un delito concreto especificado con autores combina la fiscalía está combinando esa referencia flexible al delito precedente que hace el pleno casatorio al aspecto subjetivo vinculado ya no al conocimiento sino a la posibilidad de conocer digamos el origen delictivo de esos fondos sin necesidad no hace mucha referencia a la materialidad exacta de que si efectivamente puedan originarse una actividad criminal de corrupción nacional o transnacional creo que está apuntando a consolidar eventualmente en ese aspecto pero si se le cayese esa tesis queda me parecería y no nos extrañaría que en la formulación de su acusación plantee esta segunda parte vinculada al lavado de activos originado de un delito precedente originado de un fraude fiscal que esa parte por lo menos esa parte esa parte no se le caiga digamos que si se logra reconocer que la cuota la cuota de la deuda tributaria dejada de pagar es posible llamarle delito también puede originar un delito precedente respecto a un lavado de activos ya no hay ningún problema con el tipo subjetivo con el conocimiento porque no pueden evidentemente desconocer que ellos eludieron evidentemente el pago de los impuestos correspondientes a estas rentas y le queda al final la tercera alternativa como ya la he mencionado la tercera alternativa vinculada a las cosas más digamos un poco menores en el sentido no tan menores pero digamos es la asociación ilícita para el inquir del 317 vinculado a delitos como el de falsificación delitos como delitos de fraude de fraude procesal o el delito de obstrucción a la justicia que creo que si ustedes leen si leemos los dos los dos momentos en que la la autoridad judicial va aceptando las tesis del fiscal incluso la segunda aunque no se le acepte la medida de detención preventiva acepta varias de las tesis del fiscal acepta evidentemente como muy verosímil la obstrucción la obstrucción a la justicia y acepta como verosímil las otras imputaciones entonces creo que está jugando a las a las tres a las tres posibilidades creo que se ha complejizado más el caso respecto de la para la defensa de la señora Keiko Fujimori me da la impresión que si los hechos se han sido planteados y yo digo que ya están siendo planteados si no han sido calificados necesariamente como fraude fiscal esto se puede hacer en el planteamiento primero de acusación y que seguramente en el momento del control podría hacerse algún tipo de devolución para ejercer mejor el hecho de defensa pero quiero decir que el hecho que ahora no se haya calificado como fraude fiscal todos estos aportes no declarados no significa que no se lo pueda hacer en el momento en que la fiscalía termine la etapa de investigación preparatoria y ya esté planteando su acusación bien una gama abierta de un caso flexible que entonces se complejiza y al mismo tiempo se desvincula o puede desvincularse del debate original sobre el reconocimiento de la fuente Jorge Barata como único factor de lavado ha sido Iván Montoya profesor de la Universidad Católica con nosotros en esta tercera entrega para este espacio de entrevistas muchas gracias a todos regresamos en la siguiente oportunidad gracias Iván gracias Iván